hay muchos apoyos y que viva morena viva y cómo se sienten optimistas bendecidos verdad claro que sí eso de 6 de 6 se sienten aquí bueno para seguir vamos a seguir con algo así como corrido una poquita también vamos a cantar algo así que se llama la puerta negra esto para seguir la cerrando y aunque no la cierren la seguimos abriendo la puerta negra en la voz de antony y benitas mejor conocido como el pato él es como 80 aplausos el aplauso está cerrada con tres candados y revanchada la puerta alegra porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera han de empezar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme pero la puerta ni cien candados van a poder aquí detenerme pero la puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando tú a mí me quieres y yo te quiero la puerta negra la puerta negra sale sobrando y les por ahí a tu padre y madre que si yo nunca el amor pasaron que si se llamaba también la puerta la puerta negra se la cerraron pero la puerta no es la culpable que si se llamaba bien que si se llamaba también a mí me quieres que se llamaba también la puerta negra que siempre les por ahí a tu madre que si se llamaba bien que tú por dentro estés llorando tú a mí me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando No queremos más el piano, queremos que la 4T en todos los estados